La palabra derechos aparece 422 veces, la Constitución me parece muy bien, pero la palabra deberes, Sebastián, apenas 49 veces. Y de siempre he sostenido con mucha fuerza que una sociedad que solamente proclama derechos individuales y que le exige al Estado que lo garantiza, es una sociedad que no va a funcionar. ¿De qué sirve que la Constitución diga que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación si los habitantes de Chile tiran basura y hacen fogata en Torres del Paine? ¿Habrá un carabinero al Estado garantizando que eso no ocurra? Ahora, ¿en qué consiste vivir en una república democrática si los chilenos y chilenas no estábamos disponibles, por ejemplo, para luchar en contra de un ejército invasor o un tirano? ¿De qué sirve el derecho que la Constitución establezca el derecho a la salud si las personas, cada uno de nosotros, no cuidamos nuestro cuerpo? ¿De qué sirve si no hay funcionarios de salud? Respecto al vínculo entre derechos humanos y deberes, que los derechos humanos también exigen ciertos deberes, fue uno de los puntos que precisamente se le criticó mucho durante su rol como director del INH. ¿A qué se refiere con ese punto, para aclararlo bien? Bueno, te lo agradezco mucho. Se sostuvo que yo lo que estaba diciendo era condicionar el respeto a los derechos humanos con el cumplimiento de los deberes. Y eso para nada. Voy a poner un ejemplo extremo. Un pedófilo condenado en esa calidad, obviamente tiene un derecho humano a que se respete su vida y su integridad física y psíquica. No se le puede torturar, por ejemplo. En ese sentido, entonces los derechos humanos son incondicionales en su respeto. El punto es otro. Lo que yo estoy sosteniendo, y eso no lo garantiza la Constitución, es que para que los hechos, Sebastián, los derechos humanos se hagan efectivos, se requiere una cultura de los deberes. Nuevamente, te pongo otro ejemplo. Para que haya libertad de expresión, basta con que el Estado no ataque a los medios de comunicación. Gracias.